Voluminiza e intensifica tus cejas. Oriflame trae para ti con D1 tres tonos para el gel fijador de cejas. Puedes elegirlos según tu tono de cejas, Blonde, Mid Brown o Dark Brown. Voy a mostrarte aquí de cerca los tonos. El primero es el Blonde, el segundo, Mid Brown, el tercero, Dark Brown. ¿Cómo se utilizan? El que yo elegí es Mid Brown, el intermedio. Su cepillo es muy práctico porque tiene una punta precisa para poder fijar el color de inicio a fin. Con el práctico cepillo puedes darle la forma a tus cejas, peinándola siempre de forma vertical, siempre hacia arriba y el tono va a fijarse. Tiene también aceite de aguacate y es a prueba de agua. Así que usa tu tono favorito y recomienda este perfecto gel fijador de cejas de D1.